Con fondos propios, la Universidad Nacional Cede Región Brunca está impulsando un proyecto denominado Rutas Turísticas en el Cantón de Pérez Celedón. La intención es que sean válidas por el Instituto Costarricense de Turismo. Para poder impulsar o establecer las rutas turísticas a nivel de lo que es el cantón, únicamente se va a trabajar a nivel del cantón y también con el tema de liderazgo. Entonces se va a trabajar paralelamente con los emprendimientos para poder generar liderazgo y el conocimiento de ellos para poder impulsar las diferentes iniciativas que vayan a estar vinculadas con las rutas que se vayan a establecer. Y las rutas lo que se busca es que ojalá estas puedan ser validadas por el ICT, que es lo más importante porque es el ente responsable y si logramos esa declaratoria. Se harán por segmentos. A nivel de lo que son las rutas es la conexión que vamos a establecer, pero por segmentos. Es decir, por ejemplo, si vamos a desarrollar el tema cultural, necesitamos ver cuál es el potencial que tiene el cantón a nivel del tema cultural en cada uno de sus distritos y poder establecer esa vinculación entre un emprendimiento y otro y poder lograr que la gente se lleve una imagen un poco más amplia de lo que es el potencial que se tiene, pasando no solamente por San Isidro del General, sino pasando también por otros distritos que tengan características similares. Por ejemplo, el tema de aves, por ejemplo, también es un tema que podríamos establecer. Se buscará ampliar el panorama a los turistas. En el caso de los dos profesores que están vinculados con el proyecto son los que se encargarían a través de una serie de talleres de ir definiendo realmente cuáles serían esas rutas y en qué las van a enmarcar, si va a ser en ecoturismo, en la parte cultural, en la parte de avifaona o en lo que es aventura, es decir, o inclusive turismo rural. Es decir, habría que definir cuál es el área en la que se va a trabajar y sería a través de una serie de talleres en las que se vaya a estar definiendo cuáles serían las áreas en las que se estarían vinculando y cómo se articularían unas con otras en este caso. Este proyecto es por casi tres años. Esto es por dos años, bueno, casi tres años a partir de ahora. Sin embargo, lo que son las rutas podríamos estar hablando de que es un proceso, digamos, mucho más rápido, porque el poder definirlas no es tan complejo. El asunto es poder hacer que sean operativas, digamos, que realmente la gente que vaya a estar vinculada a la actividad turística pueda tener o pueda entender realmente cómo es que se desarrollan, cuán importantes pueden ser y cómo pueden fortalecer, digamos, la actividad que ellos están impulsando y cómo pueden beneficiar el cantón en este caso. Este proyecto será de gran ayuda para el Comité Ejecutivo de Turismo de Pérez Celedón.